No critiquen mi vida No juzguen la portada No hable el mal de mi tinta La que traigo rayada Tengo una buena vibra Y me gusta valorarla Mis paredes en la casa Lo demás me sobraba Errores de mi día Saber lo que faltaba La ambición me llamaba Y me salí yo a buscarla Mi familia rezaba Sin saber lo que pasaba No se preocupe Mis tata que de aquí no me bajaban Sigo soñando Y sigo taloneando Nada es barato Para el gusto que me cargo No soy dejado Y no me gusto el acto De gente pata Que se pasa criticando Y seguimos taloneando Todavía ramos viejo Sobresale a la vida Creyendo en el de arriba La fe nos perdería Chameando noche y día Que el talón no se entoma Mi rumbo cambiaría Un mejor ya nos alumbra Ya que ando todavía Sigo soñando Y sigo taloneando Nada fue fácil Para el gusto que me he dado Sangre y herida Sangre y herida Me fueron marcando Frutos de vida Que la tierra ha cosechado Tras un talón Ir a mi otro talón Uno detrás del otro Buscando quién soy Y a dónde voy Por un millón Y algo mejor Tener a la familia En un lugar Que apuntaba mejor